¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a Enfoque en Provox TV. Les saluda Ricardo Selys hoy en compañía de la bella Beatriz Calis y nuestro compañero La Biblia del boxeo, Don Lalo Camarena. Después de muchas negociaciones, por fin se cerró el trato para la esperada pelea del próximo 4 de mayo entre Saúl y el Canelo Álvarez en contra del tijuanense Jaime Munguía, al cual le damos la bienvenida. Mi estimado Jaime, bienvenido a Provox. ¿Cómo estás, Jaime, al día de hoy? ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos. Muchas gracias. La verdad, pues, contento, contento por cómo se dieron las cosas, contento por la pelea del 4 de mayo. Entonces, listos y emocionados. Jaime, la última vez que hablamos contigo fue precisamente el día que Canelo había dicho en TV Azteca que no pelearía en contra de un mexicano. Y bueno, mira dónde estamos ahora. ¿Qué me puedes contar de tu preparación? ¿Cómo la estás llevando? Me imagino que sea un logro muy grande para tu carrera también. No, sí, la verdad que sí. Pues, fue un poquito ahí complicada la cosa, pero gracias a Dios que, pues, logró concretarse. Y la verdad, pues, te digo, emocionados. Y aquí, pues, ya empezamos la preparación hace algunos días. Entonces, la verdad, creo que vamos muy bien. No he dejado de entrenar desde mi pelea pasada. Y yo pienso que voy a llegar mejor que nunca para el 4 de mayo. Jaime, felicitándote aquí desde México, Eduardo Camarena. Es la pelea que querías. La pelea más importante de tu vida. ¿Cómo esperas llegar para este combate del 4 de mayo? Física, mentalmente, en toda tu preparación. ¿Qué podemos esperar de todo esto el 4 de mayo para ti, Jaime? Bueno, pues, la verdad, este, pues, pienso llegar mejor que nunca. Pienso entrenar como nunca. La verdad, así lo estoy haciendo. Este, pues, física, mentalmente y todo, todo. Emocionalmente voy a llegar al 200%. Voy a dejar todo de mí. Y, pues, como siempre, yo, independientemente de todo, les prometo una gran pelea, como siempre. Y hablando de grandes peleas, recuerde que este próximo miércoles 13 de marzo aquí en Provox TV tendremos un gran combate. Hard Rock Kalachic en el peso semicompleto enfrentando a un cubano, precisamente, a un paisano tuyo. Paisano mío. Sullivan Barrera, mi estimado Jaime. La tienes que ver, ese combate. Tenemos grandes peleas aquí en Provox TV. Bien lo que estaba diciendo, Beatriz, que la última vez que hablamos, Jaime, Canelo Álvarez había dicho en esa entrevista en TV Azteca que no iba a enfrentar a mexicanos. Y te lo había comentado en ese momento, mi estimado Jaime. Jaime, ahora va en contra de un mexicano, una gran pelea que todo mundo está esperando. ¿Cómo te sientes? Primero, de ese anuncio que se había dicho que no mexicanos, ahora sí. Bueno, pues, independientemente del anuncio, obviamente nosotros estábamos, pues, nosotros sabíamos que estábamos negociando y que estábamos ahí en puerta, ¿no? Entonces, sabíamos que no era 100% verdad eso. Pero, pues, la verdad, pues, te digo, gracias a Dios se concretó la pelea. Y, pues, la verdad, como te digo, me siento muy emocionado, me siento feliz por la pelea. Es una gran oportunidad que se me está presentando y, pues, la voy a aprovechar al máximo. Jaime, en tus dos peleas más recientes, primero contra Derevachenko y luego contra John Ryder, demostraste que estabas listo para enfrentar a lo mejor de la división. ¿Cómo te estás preparando para pelear contra Canelo? ¿Qué es lo que más estás trabajando? ¿La defensa? ¿La pegada? Cuéntanos un poco de cómo va tu entrenamiento. No, pues, sí, la verdad que, pues, últimamente, como tú lo dices, he tenido buenos combates y hemos demostrado que estamos listos, ¿no?, para cualquiera en la 168. Y, la verdad, pues, estamos trabajando ahora sí en general. La verdad, siempre trato de trabajar todo. Obviamente, pues, a veces cada acampamento enfocamos en cosas diferentes, ¿no?, pero ahorita vamos a trabajar en general, a tratar de tener condición para 20 rounds y poder tirar golpes. Entonces, vamos a llegar muy bien. Particularmente, ¿qué has mejorado ahora con Freddy Roach como tu entrenador? ¿En qué puntos han trabajado específicamente, Jaime? Pues, hemos trabajado puntos en general. Yo siento que, más que nada, pues, ha mejorado o ha vuelto mi ofensiva y, pues, a la vez mi defensiva. Y creo que, pues, se notó un poco esta última pelea. Entonces, pues, poco a poquito queremos ir puliendo todos los aspectos y ir mejorando, obviamente, también en todos los aspectos. Oye, Jaime, algo que hemos visto últimamente en las últimas peleas del Canelo Álvarez es que tira puro golpe de poder. Él siempre está buscando esos golpes para tratar de arrancarle la cabeza a su oponente. ¿Hay alguna manera de que se pueda entrenar en contra de eso, para prepararse para eso? Bueno, pues, nosotros vamos a estar listos para todo. Vamos a prepararnos para todo, para cualquier cosa que se presente arriba del ring. Obviamente, sabemos que Canelo, pues, es un gran peleador, tiene gran experiencia, ha peleado con lo mejor de lo mejor del mundo. Entonces, la verdad, es un gran reto. Pero, pues, como te digo, nos vamos a preparar para todo y vamos a estar listos. Bueno, vamos a suponer que ya vamos a ponernos positivos y que ganes esta pelea. Después de Canelo, ¿qué crees que venga para tu carrera boxística? Bueno, pues, yo creo que viene ahora sí que lo mejor, ¿no? Va a venir lo mejor. Así va a ser. Voy a dejarlo todo y voy a salir con el brazo en alto. Y, pues, yo creo que se viene lo mejor. Y, pues, como te digo, yo pienso que una revancha. Sí, claro, imagínate, ¿no? Si se puede dar, sería una estupenda rivalidad mexicano contra mexicano. Te doy el dato, mi querido Jaime. Va a ser la pelea 160 de campeonato mundial entre mexicanos. O sea, entras a la historia ya en este largo, largo recorrido. Olivares Castillo, Morales Barrera, Márquez Barrera, Márquez Rafa contra Israel Vázquez. Unas peleas memorables. ¿Te motiva saber que ya estás en esta historia como el 160, Jaime? Pues, la verdad, sí, me gusta mucho. La verdad, me agrada bastante el saber que, pues, estamos ahí dejando nuestra huella, ¿no? Y, pues, la verdad, estoy contento por eso y también porque, pues, es la primera vez que dos mexicanos se enfrentan por, pues, por el título indiscutido, por los cuatro cintos. Entonces, la verdad, pues, estoy contento, estoy motivado. Y, como te digo, vamos a dejarlo todo arriba del río. Realmente esperamos una verdadera guerra este próximo 4 de mayo allá en el T-Mobile Arena. Pelea que va a ser transmitida por PBC, por Amazon Prime y también por The Sun Pay Per View. Mientras que nosotros aquí este próximo 13 de marzo, el miércoles 13 de marzo, tendremos un gran combate en Provox TV. Miércoles de boxeo en Provox TV, este 13 de marzo, estruendo en el ring. El serbio Radivoye Kalsic frente al cubano Zulivan Barrera, combate estelar, peso semicompleto, 10 rounds. En la pelea coestelar, el californiano Luke Santamaría se enfrentará al puertorriqueño Niklaus Flas, peso welter, 10 episodios. En el centro de eventos de Provox en Plan City, Florida. Los invitamos. Provox TV, el mejor canal de boxeo. Jaime, cuéntanos un poco de esto, que no va a haber cláusula de rehidratación con la pelea con Canelo. No, pues la verdad no hay nada, no hay ninguna cláusula. Vamos a llegar parejos los dos al ring, entonces, pues ahora sí que no hay excusa, ¿no? Claro, claro, no hay excusa. Oye, Jaime, en la pelea con Ryder tiraste más de 100 jabs. ¿Aprovechaste que tienes una muy buena estatura, tu alcance, lo largo de tus brazos? ¿Es algo que has podido implementar con Roach, que estás tirando más jabs que en peleas anteriores? Pues sí, como te digo, hemos trabajado cosas en generales. Obviamente, pues hicimos una estrategia para John Ryder y fue lo que hicimos. Nosotros tratamos de mantenerlo a la distancia y atacarlo cuando era necesario. Y para Canelo, ¿cómo sería? ¿Asimismo qué estrategia, ideas? Y sé que tienes la madurez, Jaime, que puedes cambiar ahí arriba del rino. Si algo no está funcionando, lo puedes cambiar. Pero tú, ¿cómo imaginas, considerando físicamente el tamaño, tu tamaño con Canelo, ¿cómo crees que podría ser la mejor estrategia de arranque, Jaime? Bueno, pues no sé, hay muchas cosas. Como tú lo dices, todo cambia ahí arriba del rino. Pero, pues no sé, vamos a tratar de hacer un buen plan y ejecutarlo muy bien arriba del rino. Es lo que vamos a tratar de hacer. Y precisamente, Jaime, cuando se dio este anuncio, nosotros estábamos haciendo el programa de la gran pelea. Ya estamos haciendo el análisis después del combate entre Anthony Joshua en contra de Francis Engano y la de Joseph Parker en contra de Shirley Shang. Y justo en ese momento nos llegó la noticia. Nuestro productor Bruno Santos nos comentó de que ya se había firmado la pelea para el 4 de mayo entre tú y Saúl El Canelo Álvarez. De inmediato, Lalo Camarena consiguió el teléfono de Fernando Beltrán. Y aquí están las palabras de Fernando Beltrán justo cuando se anunció esta pelea entre El Canelo y Munguía. Pues mira, la verdad, comenzaron las cosas muy difíciles porque, pues, sinceramente, las negociaciones entre empresas es siempre algo duro. Una vez que a quien le agradezco, que Eddie Reynoso se metió y tomó el bastón de mando, creo que conmigo se puso de acuerdo muy rápido. Las condiciones eran las justas para Munguía, las justas para Canelo. Y creo que una vez poniéndonos de acuerdo, las cosas salieron bien. Y nos ayudó también, le doy el reconocimiento también, Luis de Cuba, y también la flexibilidad de Golden Boy, quienes son mis socios en la carrera de Jaime Munguía. Golden Boy se portaron también de primera. Y al final del día se pudieron poner de acuerdo también las dos televisoras. Va a ser por Amazon y también por The Zone. Entonces esto también viene a darle un factor importante que dos grandes plataformas se pongan de acuerdo para que el boxeo crezca, para que el boxeo se vea en más hogares y que tenga la gente la oportunidad de ver a dos mexicanos en un 4 de mayo celebrando la batalla. No hay ningún tipo de cláusulas para nosotros. Ahí sí, ni cláusulas y sobre todo, de una vez digo una cosa muy importante, y tampoco va a haber excusas de parte nuestra. Vamos con todo y vamos a ganar esa pelea. Cuando estás escalando y cuando estás subiendo, ustedes siempre buscaron a los mejores, nunca le dieron la vuelta a nadie. Y sobre todo, para ser el mejor tienes que pelear con el mejor. Y pues lógicamente está catalogado Saúl Canelo Álvarez como la cara del boxeo. Y para buscar ser el mejor, pues lógicamente buscamos pelear con él. Bien lo decía Fernando Beltrán, para ser el mejor tienes que enfrentar al mejor. Y precisamente, Jaime, tú has estado en grandes carteleras, has estado en grandes combates, siempre como peleador estelar, pero ahora va a estar una pelea que es realmente, va a estar vista por todo el mundo. Este gran combate en contra de Saúl Canelo Álvarez allá en el T-Mobile Arena, y vas a ser lo que le llaman el boxeador del lado B. ¿Cómo te sientes que el Canelo es el lado A en este combate? Bien, la verdad, pues he estado más veces en el lado B que las que he estado en el lado A. Entonces, la verdad que me siento bien, la verdad me siento motivado. Eso la verdad no, pues yo creo que no debe de afectar a nada. Al contrario, es una motivación más para en algún futuro llegar a estar en el otro lado. Oye, Jaime, de estas 159 peleas entre mexicanos de campeonato mundial, que seguramente habrás visto varias en video, pues para aprender de todas estas hazañas de los mexicanos, el dato indica que lo que abunda son los knockouts. 88 knockouts entre mexicanos. ¿Piensas que esta pelea pueda terminar por knockout, por lo que tú pegas y por la pegada también de Canelo? Bueno, pues pienso que puede ser, podría ser, no lo sé. Pues obviamente un descuido, un golpe, lo cambia todo y más en estos pesos, ¿no? Entonces, pues hay que tener bastante cuidado, hay que cuidarnos y pues a darle. Yo la verdad pienso que, como te digo, pienso que por los dos lados, pues un descuido y puede ser, ¿no? De los dos lados hay pegada, ¿no, Ricardo? Lo hemos hablado. La pregunta aquí sería, ¿y cuál mandíbula es más resistente, Jaime? Pues sí, vamos a ver. Ya falta poco. Jaime, llegas a este duelo invicto con 42 victorias, 33 por la vida del knockout. De toda tu carrera, ¿consideras que Canelo pueda ser uno de los contrincantes más fuertes que has tenido? Sí, sin duda, sin duda, yo pienso que sí. Yo pienso que, pues uno de los peleadores más completos, más fuertes que voy a enfrentar. No es que el mejor, ¿no? En toda mi carrera, pero pues la verdad estamos listos y vamos a afrontar este gran reto que se nos está poniendo enfrente. Jaime, nos estabas comentando justo antes de comenzar este programa que ya estás allá en Hollywood, California, cerca del gimnasio de Wild Card Gym con Freddie Roach. ¿Cuándo comienzan los entrenamientos? Porque yo sé que tienen que ser también conferencias de prensa para anunciar esta pelea. ¿Cómo va a estar tus próximos días para comenzar a entrenar? Bien, pues la verdad yo he estado entrenando. Como les digo, no he dejado de entrenar. Hemos estado trabajando. Creo que de esta semana a la que viene, creo que es la gira de medios. No estoy seguro, no nos han dicho nada, pero al parecer es la semana que viene. Entonces, pues podemos trabajar esta semana. La semana que viene, pues es de medios y ya nos quedarían nada más, pues cinco, seis semanas para la pelea. Y yo creo que es tiempo suficiente, ¿no? Para los dos y llegar en excelentes condiciones y pues brindarle una gran pelea a todo el público. ¿Toda tu preparación la vas a hacer en California, Jaime? Sí, sí, todo. Estoy viendo ahí en la ventana que están volando unas aves muy alto. Así querrás volar el 4 de mayo, Jaime. Así va a ser, así va a ser, si Dios quiere. Bueno, aquí tenemos el quién es quién, Saúl Álvarez contra Jaime Munguía. Definitivamente va a ser un duelo que muchos, muchos ya estábamos esperando en peso súper mediano, las 168 libras. Ricardo, quiero saber tus predicciones para este duelo. Uf, 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 me pones en predicamentos porque va a ser una pelea bastante difícil. Yo creo que Munguía es un gran boxeador, o sea, sin lugar a duda. Pero creo que la balanza se está inclinando un poquito a favor de Saúl El Canelo Álvarez por la pegada del Canelo. Pero, mi estimado Jaime, para ti, esta es la bolsa más grande de tu carrera, por supuesto, para la enfrentar al Canelo, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Pues qué buena noticia. Qué bueno, ¿no? Que haya recompensa, Ricardo. Claro. No, sí, claro. Pues es algo bueno, ¿no? Pero, pues, no, obviamente nosotros vamos por la oportunidad, vamos por la pelea, por brindar una gran pelea. Entonces, pues ya, eso ya, gracias a Dios, pues es parte del camino, ¿no? Bueno, Jaime. ¿No te impresiona el hecho de que Canelo tiene 24 peleas de campeonato mundial? Tú hiciste seis combates de título mundial cuando fuiste campeón Super Welter. ¿Esto no te impresiona el gran historial de Canelo de 24 peleas de título, Jaime? No, pues la verdad, obviamente, pues le tenemos mucho respeto, ¿no? Y, obviamente, sabemos que, pues tiene una gran experiencia y tiene, pues, como tú lo dices, grandes peleas a nivel mundial y con los mejores peleadores. Pero, pues, obviamente, pues nosotros también estamos listos. A lo mejor no tenemos la experiencia que él tiene, pero algún día la vamos a llegar a tener. Entonces, pues hay que aprovechar el momento, hay que trabajar fuerte. Y yo pienso que es una gran oportunidad que no tenemos que dejarla pasar. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento de Enfoque. Te deseamos muchísima suerte para tu pelea del 4 de mayo. Y a ustedes recordarles que nos sigan en nuestra plataforma de YouTube, ProVox TV en Español, para que no se pierdan esta noche llena de acción.